...y me preguntaba, ¿cuál es una foto? ...y me respondí lo mismo. Era el de la Catedral de 1988 y nunca había visto la frontera tanquera. Estábamos aún solo atrás de la prensa y nadie se lo podía perder. La afición nos falló y el equipo nos bajó. La pared cambió sin un minuto y nos quedó atrás. Todos pensaban que estallábamos un día, pero yo tenía pensamiento de que íbamos a hacer esto. ...y me quedó loca. ...y me quedó loca. ...y ya no acabo de viajar. La avenida, por fin, la ciudad de Victoria y los niños a un partido de los que damos de la Fai Nacero. ...y me quedó loca. 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 ...y me quedó loca.